a este tema y ahí les sugiero nuestras redes sociales y bueno pues vamos con esta información miren pues se han estado reportando algunos sismos que se han estado dando en baja california entre baja california y baja california sur esto pues ha llamado la atención e incluso se han hecho algunas publicaciones si esto ya sería un enjambre sísmico ahora lo que es verdad es que se reportaron sismos de entre 3.7 y 4.1 esto al noreste del pueblo mágico de loreto así que pues atentos ahí baja california sur según el mismo servicio sismológico nacional ha dicho desde el día de ayer jueves 20 de junio que bueno pues hubo alrededor de ocho fenómenos que pues si son considerables y el día de hoy por cierto todavía hace como unas tres horas se reportó otra vez un sismo en la misma región de aproximadamente 4.1 o sea ha habido actividad importante este todo esto tengo que decirlo es cerca de loreto pero hacia lo que sería el mar de cortés déjenme les muestro una foto de la zona del mapa donde donde sería esto pero esa región es la que se determina un poco más hacia el este norte estaría el final de lo que sería la falla san andrés no entonces pues obviamente por eso es preocupante no si si vemos esta imagen permítanme este extenderla todos esos puntos que ustedes ven han sido sismos entre ayer y hoy sismos de entre 3.5 3.1 3.9 4.1 etcétera etcétera todos con una profundidad aproximada de 10 kilómetros esos son los sismos que se han estado reportando ahora días anteriores reportaba varios sismólogos de california de los eeuu que en aquel lado se han estado presentando pequeños sismos también que han preocupado porque han sido en serie o sea en días y días de pausas y de repente en dos tres días tienen 15 sismos y cosas así entonces esto está llamando mucho la atención les dejo este dato porque me parece importante y creo yo que pues hay que estar simplemente prevenidos atentos no olvidarnos que también esa región de baja california sur baja california california eeuu este y toda esta zona debe del pacífico